¿Niega entonces que falten medicamentos en la megafarmacia? Sí, niego. Ok. Niego. Sobre este mismo tema, el de salud. O sea, están trabajando el director del Seguro Social, el secretario de Salud, el doctor Alipi, que es el de Abasto para el IMSS-Bienestar, y el general Lomas, que es el encargado de la farmacia y de Viernex, que es la encargada de distribuir los medicamentos, la distribuidora de medicamentos. Están trabajando juntos y, para no darle motivos a ustedes, y además para cumplir nuestra responsabilidad con la gente, estamos metidos. Ya sabemos, son temporadas de asedio.